Y el Fernandito, la valesca, y ahí, mira, 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 valezca más el Fernandito, sí, 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 Fernandito, se fue a vagar, ah no, ya veo, ya veo, uy el Fernandito, se fue, deja vagabundear, el Giuseppe, ¿cuántos novios, voy a decir cuántos novios tiene esta niña? Tiene, Harry, Michael, pedo, vagabundo, pancha, Harry, no, no, te necesitas equivocar vagabunda, vamos al Michael, ¿qué estás haciendo? Al Giuseppe, no, Fernandito, ¿qué haces allá? ¿Qué va a terse? ¡No, no! ¡Ah, ya está, ya está! Se me fue asustado Se me fue asustado Tu novio ¿Qué le pasó? Tu novio se fue asustado Vamos a ver la pancha Panchita, panchita Vamos, pancha El peronito se fue ya Se fue por allá ¿Qué estás haciendo? Cortando una hoja Al maker Panchita 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 La hembra Era una hembra La panchita La pancha Messi Ay, mira la cabeza Vagabundo Ay, mírate la cabeza Ay, mírate la cabeza Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay, voy a cortar el video Ya vine de nuevo Ay, te lo he matado Y todo el te lo he matado Y chao mejor